esta es una de las últimas tiendas de fabricación de espadas en toledo españa la ciudad es conocida por esta artesanía desde hace más de 2.500 años conquistadores y reyes han utilizado las armas de acero de toledo en numerosas batallas a lo largo de la historia en la actualidad es una forma de arte para turistas producciones cinematográficas y coleccionistas pero la pandemia ha amenazado al ya inestable negocio visitamos las últimas herrerías tradicionales para ver cómo este negocio sigue en pie jose ramón moreno comienza a calentar una pieza de acero en un horno alrededor de mil grados centígrados los antiguos herreros de toledo pasaron siglos desarrollando la receta perfecta para el acero que utilizan pero jose no la comparte el secreto del templo de toledano obviamente es un secreto se va a contar del todo originalmente hacían las hojas con una tira de hierro puro envuelta en acero convencional para hacerlas más fuertes luego descubrieron una fórmula perfecta que les permite hacer espadas con acero puro pero igual de fuertes esto es lo que hizo famosa sus espadas a lo largo de la historia aunque logran artesanos de los maestros espaderos sabemos ya la calidad del acero haciéndole sonar en los yunques jose aprendió el oficio de su padre cuando tenía 16 años pero le tomó toda una vida hacer una espada usando solo sus ojos y oídos hay que saber forjar de cualquier cosa que te den eso es el arte de saber forjar con la ayuda de esta máquina josé estira y da forma al metal caliente al tamaño y grosor adecuados es una de las dos instancias mecánicas de todo el proceso luego sumerge la cuchilla caliente en un barril lleno de aceite el temple es un paso clave para que los herreros controlen el proceso de endurecimiento del acero el aceite hace que la reducción de grados sea más lenta que si se mete en agua se metiera en agua se cristalizaría y se partiría como un cristal luego josé vuelve a poner el acero en el horno esta vez a una temperatura mucho más baja alrededor de los 200 grados centígrados esta técnica se llama templado y reduce la fragilidad del acero manteniendo su dureza la hoja está lista una vez que el metal se vuelve a su lado ya es flexible pero dura a la vez antes de los medidores de temperatura modernos este cambio de color era la única forma en que un herrero podía saber que lo había hecho correctamente hoy en día puede hacer espada todo el mundo porque coges un horno grande importante bonito que te indica a tanto grado tiene que templar a tanto grado tiene que enfriar y eso lo hace cualquiera en un simple ordenador mientras todavía está caliente josé golpea la hoja manualmente contra el dunque para enderezarla y equilibrarla estos golpes dejan marcas que distinguen a una auténtica espada hecha a mano de una hecha máquina luego la enfría de nuevo esta vez en agua josé pule y afina los bordes con una moladora el cual es el otro paso mecánico pero no los afila demasiado ya que la mayoría de las espadas están destinadas más a la decoración que a la lucha en la actualidad finalmente ensambla la empuñadura y la une para hacer una espada completa y equilibrada el tratamiento de trabajar el acero el pasar de los padres a hijos pues se fue cada vez haciendo mejor calidad mejores espadas y se convirtieron en la más demandada porque eran las mejores del mundo diferentes estilos de estas armas han sido populares a lo largo de la historia aníbal y el ejército cartaginés cruzó los alpes para luchar contra los romanos con falcatas forjadas en toledo en el 218 antes de cristo cuenta la leyenda que carloma unió la mayor parte de europa bajo una espada que consiguió durante su campaña ibérica e incluso los espadachines ficticios los tres mosqueteros empuñaban espadas desarrolladas por los herreros de toledo a medida que las armas de fuego se convirtieron en el arma preferida de los ejércitos del mundo menos gente necesitaba espadas de calidad para luchar en la década de los 80 había unos cientos de herreros en el área metropolitana de toledo pero casi 40 años después las últimas herrerías luchan por mantenerse abiertas el futuro espadería es como el carbón negro si no cambia esto la espadería de toledo va a ser una leyenda no hay nadie que nos siga ni que nos quiera seguir ni tampoco hay el negocio para seguir esto está para en años y no mucho desaparecer y el año pasado ha sido especialmente duro los turistas son la principal clientela de las tiendas de espadas de la ciudad pero la pandemia los mantuvo alejados en el verano de 2020 visitamos el último taller en el corazón del centro histórico de la ciudad de toledo mariano zamorano dirigía la fábrica de espadas que había pertenecido a su familia durante cinco generaciones ahora mismo estamos hablando de una cosa que está a punto de que se puede extinguir porque no hay demanda y tengo un arsenal de espadas paradas totalmente sin poder haber dado salida porque no haber venido turismo la competencia extranjera también fue una gran preocupación mariano sólo vendía espadas forjadas a mano que pueden llegar a costar hasta 400 euros dependiendo de la complejidad las producidas en masa que provienen principalmente de china se pueden encontrar en todas las tiendas de souvenirs de toledo por la mitad de su precio pero aquellos que buscan una auténtica espada toledana no duden en pagar un precio alto este exigente trabajo le costó a mariano dos de sus dedos cuando era joven hombre si te cortas los dedos y te va a impedir trabajar poco poco trabajar pero a sus 69 años el trabajo en el taller lo estaba agotando ya como ves trabajo con faja ortopédica para poder estar en repié las cuatro horas que vengo por la mañana ya me canso así que a finales de 2020 decidió retirarse vendió la fábrica de espadas a morano a uno de sus empleados santi encinas pero en marzo de 2021 santi tuvo que cerrar el taller y buscar una nueva ubicación para mantener viva el alma de la industria tradicional toledana